Con muchas expectativas, por supuesto, ya hemos comenzado ayer con las actividades, los cursos precongreso y el acto inaugural, y la conferencia inaugural, y bueno, hemos tenido buena asistencia de personas, de inscriptos, y bueno, ahora estamos ya con la primera etapa de los simposios que se desarrollan ya en la facultad, y bueno, con todas las ganas de que siga bien, por lo menos arrancamos con todas las ganas. ¿Y qué temas se están trabajando en este simposio que se desarrolla aquí en el pabellón 4? Los simposios que se están desarrollando en este momento, tenemos tres simposios y un foro, el foro se está desarrollando en el aula mayor, que es referido a Mani, y los tres simposios que se están desarrollando en las salas A, B y C, que son las aulas 21, 22, 23 del pabellón, uno corresponde a mejoramiento en alfalfa, otro están trabajando con bioinformática, y en el tercero están trabajando con filogeografía, filogenética. Profesor, ¿qué significa para la Facultad de Agronomía Veterinaria ser sede de este congreso? Bueno, creo que es importante porque, bueno, el que la gente pueda conocer Río Cuarto, conocer la facultad e interactuar todos en el centro del país, que es un buen punto de reunión, para la facultad creo que es muy importante el tener disertantes del nivel que hay y participantes en el congreso de todo el país que ayudan al intercambio, a todo lo que es académico, científico, creo que para la facultad es un punto bastante importante. ¿Hay disertantes de distintas instituciones? Sí, hay disertantes, bueno, como el congreso abarca la genética en su sentido amplio, hay disertantes de genética humana, de genética vegetal, animal, de todo el país, muchos son docentes universitarios y otros son de institutos o empresas, inclusive de empresas en el foro, también hay gente participando de las empresas regionales y de las empresas de todo el país. Río Cuarto